Si ven eso es lo que le pasa a uno por ser caballeloso, galante, detallista, creo que todo está muy claro. Ella no me quiere. Ella no me quiere. Ella no me quiere. ¿Qué me pasó? ¿Por qué estoy verde? ¿Qué son estas alas? ¿Por qué me hiciste esto? A ver, tranquillitos. Pasen para atrás, por favor. No se me amontó ni. No se me amontó ni. No se me hagan caer de allá. ¿Yo? Sí. Espero lo hayan disfrutado porque no pienso volver a hacerlo. No se me hagan caer. No se me hagan caer. No se me hagan caer. ¡Ay, ya! ¡Es en serio! ¿Qué pretenden? ¡La función ya terminó por hoy! ¡Ah! ¡Me cansan! ¡Putas! ¡Esperen aquí! ¡Tomen! ¡Pum! 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 ¿Qué susto? ¡Ay! ¡Ay! ¡Es en serio! ¡Por favor! ¡Ya dejen toda esa! ¡Adoración! ¡Me adoran! ¡Jejeje! ¡Soy genial! ¡Soy lo mejor! ¡Soy lo máximo! ¡Pero esperen a que vean! ¡Mis ingeniosos inventos! 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 ¡Por favor! ¡IRE! ¡Pum! ¡Ganando conmigo! ¡Ah! ¡Dracalú! ¡Sammy! ¡Sammy! ¡Oye! ¡¿Han visto a Dracalú y a Savey?! ¡Aah! ¡Dracalú, Sammy! ¡Dónde están?! ¡Aah! ¡Ay! ¡Eloso Feedback! ¡Express! ¡Ay! ¡Se desescapó! ¡Sí, amor, sí! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Se desescapó otra vez! ¡Sí, este sí es! ¡Arriba, arriba! ¡Ay! ¡Qué burros son! Pero yo les voy a ayudar. ¡Ya van a ver! ¡Ay, sí! ¡Tarán! ¡Tome, tome! ¡Eso es! ¡Ahora sí! ¡No, no, 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 no. ¡Ah! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Es más seguro sembrar! A ver, ¿qué tal que no encuentren nada para cazar? A ver, a ver... ¡Ay! ¡Qué va! ¡No seas burro! ¡Es mejor cazar! ¡Eso, mis truñones! ¡Ven, ven! ¡Arriba, fuerte, pelada! ¡Ven, ven! ¡Eso es la voz! ¡Tranjadú! ¿Qué estábamos haciendo? ¡No! ¡Qué estábamos haciendo! ¡No peleen más, por favor! ¡Eres que le damos la discursia! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡No peleen más! 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 ¡Oh! ¡No peleen más! Sin culpa. Sin culpa. Ellos hacen todo lo que ustedes les digan. Además, se preocupan por ustedes. Ay, pero... ¿Para qué preocuparse por otros si te dicen voy a dar una muerteca y enseguida regreso y jamás regresan? ¿Cómo? Ay, nosotros no hicimos nada. ¿Y ahora qué vamos a hacer con ellos? Con lo bueno que nos estábamos pasando. Ay, ¿sabes? Entonces, ¿qué podemos hacer? Ay, ¿por qué me preguntas a mí? Yo qué sé. Ay, sí, como les venía diciendo, mis pequeños discípulos, acérquense y escuchen a este chacho de la sabiduría, a esta enciclopedia viviente del conocimiento. La solución es intercambiar cosas. Y lo llamaremos... ¡El trueque! ¿Trueque? ¿Qué? Sí, el trueque. El intercambio consiste en que la tribu que tenga demasiadas frutas las puede cambiar con la tribu que tenga carne. Es más, hasta se pueden juntar y hacer una fiesta. Ay, soy genial. Y eso, que intercambien comidita. Ay, qué bien. Así tendrán una dieta más balanceada. Y vivirán más. Trabajarán menos, mucho mejor. En paz y armonía. Sí, sí, qué gran idea. Eso, que intercambien cosas. ¡Que truequen, que truequen, que truequen! ¡Que truequen, que truequen, que truequen, que truequen! ¡Tribu, que truequen, que truequen! Creen que son sus dioses. ¡Tribu, que truequen, que truequen, que truequen! Gracias.